Amigos amigos de la zona MLC, como están? Soy Gustavo Abolfo Infante desde la Ciudad de México, los abrazo con mucho gusto y les quiero platicar de Doña Silvia Pinal. Le acaban de robar la casa, parece que fue una de sus clásicas extorsiones telefónicas, total ya una enfermera está en la cárcel, está un cerrajero en la cárcel, pero quien no está en la cárcel es quien perpetró el robo, porque son llamadas telefónicas que casi siempre se hacen desde adentro de los reclusorios. Yo les diría, les quiero mandar un mensaje a los hijos de Doña Silvia Pinal, blinden a su mamá, no nada más la casa, no nada más las propiedades, a ella. Díganme que demonios tiene que hacer Doña Silvia Pinal, una diva, la más grande diva, viva que tenemos en este país, haciendo la caperucita roja y la abuelita buena honda o como se llame, donde Doña Silvia Pinal va a aparecer en silla de ruedas. ¿Ustedes creen que es el final que Silvia Pinal se merece? A Silvia Pinal le preguntan una cosa y responde ya otra cosa, va a aparecer con apuntador, ella durante toda la obra, ¿para qué le exhiben? Y luego dicen, es que mi mamá necesita dinero, ¿en serio Silvia Pinal necesita dinero? ¿Cuánto le pueden pagar por un teatro infantil de fin de semana de dos días de sábado y domingo? ¿10 mil pesos por día? Estoy exagerando, ¿eh? O sea, 500 dólares el día, ¿eso creen que va a resolver algún problema de tipo económico de Doña Silvia Pinal? Yo creo que tiene hijos, deben ser solventes económicamente hablando para que mantengan el recuerdo de Doña Silvia Pinal en alto. Como la entrevista que le hice yo para el minuto que cambió mi destino, que me gané el premio nacional de periodismo, esa chispa, esa inteligencia, esa sagacidad, esa entereza, ese conocimiento, esa agudeza, es la Silvia Pinal que debemos de recordar, ¿por qué creen que Polo Polo no aparece? Ya, porque lo están cuidando, ¿por qué creen que Javier López Chabelo no aparece? Porque también tiene el mismo problema, es un problema de la edad, la Silvia Pinal no merece, repito, no merece que le exhiban en un obre teatro infantil, donde va a aparecer en silla de ruedas nuestra gran diva del cine nacional, no le exhiban.